El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y una montaña de basura se ha convertido la vía entre el Puente Internacional José Antonio Páez y la redoma del Bicentenario. Comunidad exige la recolección de estas basuras. Un verdadero basurero satélite se ha convertido el sector del recreo en la vía que comunica la capital de Arauca con el Puente Internacional José Antonio Páez. Sí, que vengan a colaborar porque es una contaminación para el medio ambiente, no solo para los que vivimos acá, para todo en general. La comunidad del sector le exige a la empresa de aseo de Arauca de Mar para que recoja la basura que está causando ya malos olores. O sea, manden para recoger esa basura porque eso perjudica también los niños y la broma, que da mal aspecto y eso. Comunidad del lugar asegura que esta basura abandonada es un hecho vergonzoso para el municipio capital porque lleva aproximadamente unos 15 días que no la recogen. No, pues dígame, estoy ya demasiado vergüenzoso, este basurero votado aquí en la vía pública, sinceramente es un abandono, falta de gobierno, falta de alcaldía, gobernación, algo pasa, tiene que pasar algo, porque ¿qué más puede hacer? Es absolutamente abandono, este pueblo de tanta riqueza que tiene el pueblo y todos se lo meten en el bolsillo, no es la realidad, todos se lo roban, entonces ¿hasta cuándo? La basura que fue arrojada en este lugar ha taponado la vía que conduce hacia la vereda Monserrate del municipio capital.